Las plataformas ahora nos ayudarán para sacar nuestro trabajo en medio de esta contingencia. La emergencia sanitaria por COVID-19 hizo cambiar la forma en que las y los senadores hacen su trabajo, que es considerado una actividad esencial. El 11 de noviembre del 2020, en un hecho nunca antes visto, legisladores se conectaron de manera remota desde sus respectivas entidades federativas y comenzaron a celebrar sesiones ordinarias de manera virtual. Solicito a las senadoras y senadores que mantengan sus micrófonos desactivados para el desahogo de asuntos de esta sesión. Mientras continúe la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General, los legisladores solo se reunirán de manera presencial en la sede de reforma el día que deban votar sobre algún tema legal o constitucional. En sesión virtual se discuten los temas, se ponen las propuestas de modificación, se llega a los consensos y a los acuerdos necesarios. Una vez que el dictamen esté acordado lo más posible, se viene a una votación únicamente, ya no hay discusión en comisiones, una votación. Al ser algo nuevo, las sesiones virtuales requieren coordinación y a veces algo de suerte con las conexiones y la tecnología. Complicadas, es muy difícil la tecnología, pues a veces quieres hablar y no tienes el uso de la voz o el micrófono no sirve o el acceso a internet de todos no es muy bueno y a veces se corta o tú estás hablando y otro compañero sin querer abrió el micrófono y su perro está ladrando. Es complicado, claro, ante la realidad es un paso que tenemos que dar, ya lo dimos, es que decidimos que no va a haber votaciones de manera digital. Yo estoy de acuerdo con las sesiones virtuales, creo que hay que avanzar en este tema, podemos ser mucho más productivos, nos faltan muchos dictámenes por sacar porque nunca hay tiempo. El día de la votación, cada senador en el recinto parlamentario seguirá el desarrollo de la sesión desde su oficina mediante una televisión. Únicamente entrará al salón de plenos para votar o exponer algún punto, de manera que haya máximo 50 personas en dicho salón. Creo que podríamos inclusive votar a través de estas sesiones, dictámenes importantes, realmente es más fácil hacer trampa aquí que hacerle trampa a la tecnología porque quedan grabadas las sesiones, das tu voto en persona, con tu voz viva, es muy difícil que alguien entre y diga, vota a favor, pues si tú no estás es imposible. Hasta ahora las votaciones deben ser presenciales para dar validez constitucional. Yo no soy de las que esté a favor de que se tengan votaciones en línea. Yo soy de las que creo que se le tiene que dar una formalidad al debido proceso, que además está sustentada en la Constitución y que si no, tratándose temas tan importantes como los que se tratan aquí, si no se cuida el debido proceso, podemos terminar en un amparo o en una acción de inconstitucionalidad por no seguir el procedimiento. Se han agotado los asuntos de la agenda, señor presidente. Se levanta la sesión.